He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar Sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divargar Amanece tan pronto y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar No me arrepiento de lo de ayer No me arrepiento de lo de ayer Las distancias se hacen cortas pasan rápidas las horas Y este cuarto no para de menguar Tantas cosas por decir Tantas charlas por aquí Si fuera posible escapar de este lugar Si amanece tan pronto y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar No me arrepiento de lo de ayer Amanece tan pronto y yo estoy tan solo Amanece tan pronto y yo estoy tan solo Amanece tan pronto y yo estoy tan solo No me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar ¡Ahora sí, no me arrepiento de lo de ayer! ¡Ahora sí, no me arrepiento de lo de ayer! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.